Entonces, a ver, yo, el secretario Melitón Lozano le dijo al director de gobierno que durante la mañana entregaba su renuncia a la secretaría, estoy esperándola, ya estoy esperándola, porque esa fue, yo no he hablado con el secretario, pero ya se comunicó con el director de gobierno anunciando que va a entregar su renuncia. Bueno, cuando la tenga en mis manos tendré opinión sobre ello. ¿Y qué otra pregunta me dijiste?